Un gusto saludarles, mi nombre es Pablo Casalí, especialista en protección social de la oficina de la OIT para los Países Andinos y tengo el honor de facilitar o moderar esta importante actividad relacionada con la pandemia, con la COVID y los cambios acelerados en el mundo del trabajo. La consigna que hemos identificado para desarrollar esta actividad tiene que ver con este interrogante que hemos socializado a lo largo de las últimas dos semanas, de cómo ampliar la cobertura de la protección social para los trabajadores de la plataforma y por qué es importante en este cometido trabajar los temas de cultura previsional, de cultura en materia de seguridad social. Solamente para evitar problemas técnicos, luego el equipo de trabajo de la OIT me puede avisar por WhatsApp en caso de que el audio no funcione o haya algún problema técnico. Como les decía, el webinar se inscribe en el marco del proyecto de asistencia técnica que tenemos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no es solamente resorte de esta colaboración técnica con el IE, sino que también contamos con sinergias y coordinaciones con el Ministerio del Trabajo y donde nos acompañan en algunos de los proyectos que la OIT tiene en Ecuador otras agencias del sistema de Naciones Unidas. Puntualmente la OIT está trabajando en los temas de ampliación de la cobertura de la protección social en Ecuador a través de cuatro proyectos dependientes, pero que se retroalimentan recíprocamente. Por un lado tenemos, como ya le mencioné, el proyecto de asistencia técnica con el IES, que busca fortalecer al seguro social en los términos de gobernanza, diálogo social y tripartismo, ampliación de cobertura de la seguridad social, no solamente para los trabajadores asalariados, sino fundamentalmente para los cuantapropistas o autónomos. También el fortalecimiento del área actuarial, los temas de gestión de la filiación, recaudación y gestión de cobros y, por último, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios del IES y otras instituciones gubernamentales. También tenemos presente en Ecuador otros tres proyectos que mayor o menor medida pujan también para promover esta cobertura universal de forma progresiva y alentando también salvaguardar la sostenibilidad económica de los distintos sistemas a través de un proyecto vinculado a temas puntualmente de salud. Otro proyecto financiado por la Unión Europea que intenta fortalecer la protección integral frente a la desocupación en una combinación de políticas activas y pasivas, es decir, a través de la prestación económica tradicional que todos conocemos en casos de desocupación, pero también tratando de incorporar algunos elementos relacionados con las políticas activas para facilitar la reinserción laboral en esa ruta de trabajo decente de los trabajadores que, de forma involuntaria, han perdido su empleo. Y, por último, un proyecto financiado también por Naciones Unidas que tiene por propósito promover la formalización de los jóvenes en situación de informalidad, la de vulnerabilidad, en la cual participamos tres agencias, no solamente el OIT, sino también el apoyo fundamental de ONU Mujeres y el PNUD con la colaboración constante de la oficina del coordinador residente. La economía digital está abriendo un nuevo anico de modalidades de empleo y, por lo tanto, enormes desafíos para las instituciones del mercado de trabajo y también de la protección social. Esa es la consigna de este webinar, es decir, recuerden ustedes, a lo largo de toda la actividad, cuáles podrían ser las mejores prácticas para ampliar la cobertura de estos trabajadores de plataforma y por qué es importante también pensar en fortalecer las tomas de cultura de seguridad social. Las relaciones tradicionales del mundo del trabajo se encuentran fragmentadas y cada vez son más los trabajadores que adoptan un estilo no estándar de trabajo, es decir, ya no observamos el trabajo asalariado por tiempo indefinido, sino que lo que está emergiendo es el cuentapropismo, pero también el teletrabajo, el trabajo domicilio, el trabajo a tiempo parcial, los trabajadores de plataforma, etcétera, etcétera. Los trabajadores de plataformas digitales, generalmente, al no contar con una relación laboral tradicional, no cuentan con la protección frente a las contingencias a las que están expuestos a lo largo del ciclo vital, sea la enfermedad, sea la vejez, la invalidez, sea el accidente del trabajo. Por lo tanto, pensar y procurar alternativas para dar cobertura a estos trabajadores pareciera un tema fundamental en aras de progresar en ese camino de cobertura universal y también para alcanzar las metas fijadas por los objetivos de desarrollo sostenible. Fundamentalmente la pandemia, la COVID-19, ha profundizado el deterioro que se venía observando en el mercado de trabajo, y en este caso me voy a referir al caso puntual de Ecuador. Fíjense ustedes que entre septiembre del 2019 y 2020, 700.000 personas salieron de esta categoría de empleo adecuado. Algo más de 190.000 personas ingresaron al subempleo. Entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020, el número de desempleados aumentó un 28, casi un 30%. Algo más de 650.000 personas pasaron a la inactividad y el sector informal, en el periodo referido, aumentó casi dos puntos porcentuales. Al 2020, se estima que existen en Ecuador más de 7.000 repartidores que trabajan en plataformas digitales a nivel nacional. Es decir que la ampliación de la cobertura, quisiera agregar, perdón, que casi 5 de cada 10 trabajadores tienen un empleo informal, y por lo tanto estas cifras, estos indicadores del mercado de trabajo, una situación que se ha profundizado producto de la pandemia y su impacto en la dinámica del mercado de trabajo, invita a pensar cuáles son esas políticas alternativas para seguir sosteniendo los niveles actuales y procurar empezar a avanzar hacia la cobertura universal de todas y todos los trabajadores. Se trata de un desafío muy importante en tiempos de estrechez fiscal, en tiempos donde el espacio fiscal no acompaña para seguir garantizando la sostenibilidad de algunas políticas no contributivas, por ejemplo, pero pareciera que la situación de estos trabajadores de plataforma, muchas veces con ingresos esporádicos, muchas veces con, obviamente, una situación laboral precaria, sin cobertura en caso de las contingencias, como mencionaba anteriormente, sin cobertura a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que en el caso de los repartidores es un tipo a la que están expuestos hora a hora, día a día, mes a mes, invita a pensar cuáles pueden ser también esas fuentes financiamientos alternativas para garantizar una cobertura igualitaria para estos trabajadores, al igual que la que tienen los trabajadores asalariados por tipo indefinido o a tiempo parcial. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad para escuchar, para presenciar a los dos expertos que nos van a acompañar a lo largo del webinar, no solamente por su experiencia y conocimiento en las dos materias que he presentado, que tienen que ver con las relaciones laborales de los trabajadores de plataforma y algunas iniciativas para coberturarlos, sino también sobre la base de qué se puede hacer, ¿no?, en los temas de cultura y seguridad social para seguir progresando en materia de cobertura universal. Para entrar de lleno en el tema, permítanme presentarles un pequeño video, un video corto de dos minutos, institucional, sobre algunos trabajos que hemos venido desarrollando con la colaboración de María Luz y también Eduardo Méndez, a quienes voy a presentar en un ratito nada más, pero es para entrar de lleno a la dinámica del webinar. Y volvemos en unos segundos, por favor. Gracias. 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 La opción para marcar. Los trabajadores de plataformas digitales son trabajadores autónomos, trabajadores en relación de dependencia, trabajadores públicos o trabajadores autónomos económicamente dependientes. ¿Qué es el trabajo de la plataforma? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Gracias. Gracias. Todavía tenemos algunas participantes que no han marcado, les pedimos por favor que lo hagan, es anónimo, no hay registro de nada. Bueno, al equipo de hoy creo que podemos ir cerrando, así podemos mostrar los resultados, por favor. Bueno, los resultados son los que se ven, una gran mayoría que identifica a los trabajadores de plataforma como trabajadores autónomos o económicamente dependientes, casi el 65%, luego les siguen como trabajadores autónomos y finalmente más de un 10% que piensa o los define como trabajadores en relación de dependencia. Por supuesto que este es un ejercicio no muy riguroso, solamente se ha pedido que en función de la experiencia, el conocimiento y el ámbito de aposición laboral, definan cómo observan, cómo caracterizan a los trabajadores de plataformas digitales. Les agradezco mucho, entonces seguimos con el webinar. Hoy en día me toca presentar a una colega, una experta internacional en estos temas, María Luz Espinosa. María Luz es experta en trabajo decente, con énfasis en las nuevas formas de trabajo, organizaciones sindicales, la revolución de las plataformas digitales y economía digital, cuenta con más de 30 años de experiencia en la materia, habiéndose desempeñado en diferentes cargos con responsabilidad dentro del sector público en España y específicamente también como colaboradora externa de la OIT en las oficinas de Argentina, Chile, Paraguay y ahora también Ecuador. Obviamente en temas relacionados con la situación y perspectiva de las plataformas digitales en estos países. Actualmente María Luz es profesora titular del Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Castilla-La Mancha, en España, y en el sector público se ha desempeñado como secretaria de Estado de Empleo del Ministerio del Trabajo e Inmigración de ese país, vocal asesora del Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y también como consejera de Empleo, Igualdad y Juventud del Gobierno de Castilla-La Mancha. María Luz tiene una profusa serie de publicaciones relacionadas con la temática, son muchas, no voy a detener en mencionar cada una de ellas, pero tengan la plena seguridad de que ese inventario de publicaciones, que me parece muy importante para situarnos en tiempo y espacio respecto de la evolución de esta temática, y cómo se la está abordando y qué definiciones se están adoptando, van a estar a disposición de todo el público en la consolidación de los materiales que vamos a enviar a la finalización de la cualidad. María Luz, has tenido los resultados de este breve cuestionario que hemos hecho a la audiencia, invito por favor entonces a hacer tu intervención, no sin antes mencionarte algunos elementos que a la audiencia le gustaría escuchar en esa intervención corta, perdón por ser reiterativo, el título ha sido durante muchos días, pero básicamente lo que hemos evaluado en Ecuador y en el trabajo constante que tenemos con el Ministerio del Trabajo, con el IES, con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, por esta condición de una agencia del sistema tripartita, la única tripartita en el ámbito de Naciones Unidas, es que existen algunas dudas sobre qué se entiende con un trabajador de plataformas, y además hay mucho interés, mucha inquietud en revisar qué avances y retos existen para la ampliación de la cobertura de protección social para los trabajadores de plataformas digitales, y además cuáles podrían ser las consideraciones, y esto obviamente que tal vez te sorprenda, pero hay algunas preguntas que hemos recolectado en el trabajo diario que tenemos con estas instituciones, y también con los constituyentes del OIT, que preguntan cuál debería ser el norte en el proceso de elaboración de una política pública en Ecuador, así que los insumos que tú puedas proveer en esta pequeña intervención van a ser muy bienvenidos por audiencias, por nosotros también en el OIT, y seguramente que vamos a dar seguimiento tiempo después. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte presente, y avancemos. Tiene 20 minutos, por favor. Muy bien. Bueno, buenos días allí en Ecuador, buenas tardes desde España. La verdad es que para mí es un auténtico honor estar aquí con todos ustedes, y también es una auténtica satisfacción y un auténtico placer. Es siempre un orgullo trabajar o colaborar con la Organización Internacional del Trabajo, en este caso con la Organización Internacional del Trabajo en su oficina en Ecuador, pero también es un especial orgullo para mí que esta relación, que esta actividad tenga conexión con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también con el Ministerio de Trabajo de aquel país. Así que estoy muy agradecida y muy honrada. Bien, mi tiempo es poco. Había preparado una presentación que voy a compartir con ustedes, aunque me voy a centrar no tanto en una presentación académica o teórica, sino voy a intentar resolver algunas de las preguntas que me acaba de hacer Pablo. Voy a intentar compartir mi pantalla con ustedes. Espero que no tenga ningún problema, aunque a veces suceden. Y vamos allá. Bien. ¿Qué son? Dudas. La primera duda era que son los trabajadores de plataformas y parece que estaba yo contestando a esta pregunta. Mi primera slide se titula así, freelancers o trabajadores. Y de alguna medida las respuestas que han dado las personas que nos están escuchando vuelve a haber esta duda, ¿no? Porque si no he tomado mal nota, la gran mayoría piensa que son trabajadores económicamente dependientes, pero autónomos. Hay una parte de la audiencia que piensa que son trabajadores autónomos y en tercer lugar que son trabajadores asalariados. Esas mismas dudas son las que todavía se siguen manifestando en prácticamente todas las realidades. Y a mí me gustaría empezar por explicar por qué creo que se mantienen o por qué creo que todos tenemos esas dudas. Yo creo que tiene mucho que ver, lo decía en mi anterior intervención, tiene mucho que ver con lo que yo llamo la narrativa o la retórica de las plataformas digitales. Y es que allí donde se localizan o donde localizan su prestación de servicios, tienen una narrativa que, de alguna manera, niegan que ellas sean empresas. Ellas no se consideran o no se presentan mejor a sí mismas como empresas. Ellas se presentan como intermediarias tecnológicas y, por lo tanto, ante la opinión pública, ante la agenda pública, ante quienes están trabajando por medio de ellas y también para parte de sus consumidores, ellas no tienen trabajadores. Tienen personas que colaboran, tienen personas que son emprendedores, tienen personas que son autónomos, que son trabajadores autónomos y que, por lo tanto, lo único que hace la plataforma es poner en contacto a estas personas con quienes necesitan sus servicios o necesitan los bienes que ellas producen. Esta narrativa que tiene la plataforma, una narrativa que es una forma de presentarse, hace que todos nosotros nos preguntemos, y bien, ¿y qué son esas personas que trabajan por medio de ellas? ¿Son los trabajadores dependientes que hemos conocido siempre? ¿Son realmente autónomos, como dice la plataforma? ¿Son nuevos emprendedores? ¿Qué son? Bien, pues la respuesta a esta pregunta es que, hoy por hoy, todavía, en casi todos los ordenamientos, en casi todos los países donde las plataformas digitales prestan sus servicios, la respuesta no es unívoca. En todos esos países, en todos los países, hay personas, academia o académicos, que piensan que son trabajadores y académicos que piensan que son autónomos, y hay sentencias, que es donde me voy a referir a continuación, que dicen que han enjuiciado los conflictos, que dicen que son trabajadores, y sentencias que han enjuiciado esos mismos conflictos y que dicen que son autónomos. Bien, he hecho para ustedes un resumen de las sentencias, de cuáles son los argumentos de aquellas personas que piensan que son autónomos y de aquellas sentencias que piensan que son autónomos y de aquellas sentencias que piensan que son trabajadores. La tienen delante de ustedes. Como ven, la mayor parte de los rasgos que se marejan cuando alguien está definiendo a estos prestadores de servicios a través de plataformas digitales como emprendedores o como trabajadores autónomos, son las características siguientes. Primero, si estas personas pueden ser o no sustituidas por otros, porque si pueden ser sustituidas por otros, realmente sustituidas por otro, subrayaré, lo que se está contratando no es una persona, es un servicio. Un servicio que puede proveer una persona u otra. Este es un rasgo que a muchas sentencias le hacen decir no, son realmente autónomos. El segundo elemento es si trabajan en exclusiva para una sola plataforma o trabajan o pueden trabajar para varias plataformas al mismo tiempo. De hecho, hay una imagen muy conocida de un taxista de Nueva York donde abre su coche y lleva la conexión a varias plataformas al mismo tiempo y esta persona va decidiendo si ahora acepta un viaje de una plataforma de Lyft o acepta un viaje de Uber o acepta un viaje de otro tipo de plataformas. Si trabajan para varias plataformas y no en exclusiva para una, entonces normalmente se suele pensar que son efectivamente autónomos, que tienen un negocio, un negocio que desarrollan en una plataforma hoy o hoy en una plataforma luego o en una plataforma mañana. Y después, el eje central de estas resoluciones es la consideración de la autonomía, teniendo en cuenta que aparentemente estas personas pueden conectarse o no conectarse a la plataforma, que aparentemente pueden conectarse en cualquier momento que quieran, por el tiempo que quieran a la plataforma, prácticamente todas las sentencias que tienen esto en consideración consideran que son trabajadores autónomos, que son emprendedores, que son cuentapropistas en la terminología de algunos países latinoamericanos, porque tienen plena autonomía para saber si trabajan o no trabajan y para saber cuánto trabajan. Bien, estos son los tres elementos que, como les decía, se plantean en las resoluciones que piensan o que dicen que son autónomos. Por el contrario, también he señalado para ustedes cuáles son los argumentos que habitualmente utilizan aquellas resoluciones o aquella literatura que dicen que estas personas no son autónomos, sino que son verdaderos trabajadores, verdaderos trabajadores. Que eso de que estas personas son emprendedores, son partners, son colaboradores, no es más que una retórica de la plataforma, pero no es real. Aquí las resoluciones suelen marcar tres puntos fundamentales. El primero es quién controla realmente, quién controla el trabajo de estas personas. Y estas resoluciones entienden que estas personas están en todo momento controladas a través de la geolocalización. En todo momento se sabe qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y cuánto tiempo tardan en hacerlo. Y que, por lo tanto, no puede entenderse que son libres, sino que están todo el tiempo bajo el control de la plataforma porque están geolocalizables en cualquier momento. El segundo elemento es que no hay o se entiende que no hay tal libertad o tal autonomía por parte de estas personas porque en prácticamente todas las plataformas, no son todos iguales, pero en prácticamente todas las plataformas existe lo que llamamos una toma de decisiones algorítmica. Y en función de si la persona ha aceptado o ha rechazado el pedido o se ha conectado en un día o en otro o se ha conectado un número de horas más largo o más corto, la plataforma va haciendo un ranking y va permitiendo que estas personas tengan acceso a mejores servicios o incluso si no se ha conectado demasiado tiempo o se han rechazado demasiados pedidos, se les desactiva de la plataforma. Y entonces estas sentencias dicen no, no pueden ser autónomos porque si fueran autónomos no sufrirían una penalización por rechazar pedidos. Y finalmente, y este es un elemento que se manifestó en las primeras sentencias con respecto a Uber en Gran Bretaña, pero que es un elemento que también se ha manifestado en la famosa sentencia de California que dio origen a la regulación que hubo en California sobre trabajo en plataformas digitales, pero también en España es una pregunta básica ¿De quién es el negocio? ¿De quién es el business? ¿Quién pone el business? ¿Quién decide los precios? ¿Quién decide la política de marketing? ¿Quién decide a quién se sirve y a quién no se sirve? ¿Quién decide los restaurantes o los clientes que van a entrar en este negocio? ¿Quién decide de quién es el business? Y si el business es de la plataforma porque es la plataforma la que determina todas las condiciones, entonces el prestador de servicios no deja de ser más que una parte de ese engranaje y por lo tanto es un trabajador. Bien, estos argumentos en un lado y en el otro que les acabo de indicar son los que se manejan, son los indicios que se manejan en todas las decisiones judiciales que ha habido hasta la fecha y en todas las intervenciones legislativas que ha habido hasta la fecha. Y hasta la fecha también, y es aquí donde me quiero situar para responder a la siguiente pregunta, hasta la fecha también hay una balanza, no hay todavía una decisión a favor de uno o a favor del otro, no lo hay. Hay decisiones que dicen A y hay decisiones que dicen B, hay leyes que dicen A y hay leyes que dicen B, es decir, todavía no hay una solución única sobre cómo deba considerarse el trabajo en la plataforma digital, si son trabajadores o no lo son. Ante ello, y aquí había preparado para ustedes esta slide, ante ello hay varias alternativas. Ante esta no decisión se han planteado varias alternativas. La primera es dejar las cosas como están, es decir, que sigan decidiendo los jueces si estas personas son trabajadores o no lo son. Pero claro, esta solución de dejar las cosas como son tiene un inconveniente serio y es la inseguridad jurídica que produce. Inseguridad jurídica para los prestadores de servicios e inseguridad jurídica para las plataformas e inseguridad jurídica para la sociedad que tiene que proveer una protección social a estas personas. La segunda forma es tratar de hacer un mejor contorno de qué es trabajo asalariado. Y aquí la solución que se está proponiendo y esta es la solución desallanto ya que esta es la solución que se está proponiendo también en la nueva regulación española que está a punto de emitirse es hacer una presunción muy fuerte de que estas personas son trabajadores asalariados pero permitir que las plataformas demuestren que son genuinos autónomos a través de que no existe el control que no hay penalizaciones cuando se producen rechazos o cualquier otro indicio que permita decidir finalmente que hay un genuino trabajo autónomo pero si no se demuestra la ley presume que son trabajadores. La tercera solución es crear figuras intermedias. España tiene una figura intermedia que es la del trabajador autónomo económicamente dependiente que para mí es una mala solución lo digo de antemano es una mala solución porque multiplica el riesgo al multiplicar la posibilidad desde estar clasificados en un lado o en el otro o en el otro también multiplica el riesgo de interpretación y multiplica el riesgo de inseguridad jurídica y finalmente la posibilidad y esta es una posibilidad que desde mi grupo de investigación hemos defendido y que yo sigo defendiendo la posibilidad de que más allá de que se discuta el estatus jurídico o la clasificación jurídica que tengan estos trabajadores exista un catálogo de derechos básicos de derechos laborales básicos y un catálogo de derechos de protección social básicos que se apliquen a todas las formas de trabajo y por lo tanto se les aplique a estas personas sean trabajadores asalariados o sean genuinos autónomos es decir que sin despreciar el elemento de si son trabajadores o autónomos que sea irrelevante este elemento porque seamos capaces entre todos de construir un catálogo común de derechos laborales y de protección social para el trabajo de estas personas y que lo hagamos donde se produce el reto el reto se produce a nivel global este es un fenómeno global y por lo tanto el escenario debe ser global ¿Cómo repercute todo esto que acabo de decir sobre la relación laboral en la plataforma en materia de seguridad social? Pues de forma muy directa ¿no? Porque claro todos o casi todos no todos pero la mayor parte de los modelos de seguridad social de nuestros países desde luego de la Europa continental pero también de Latinoamérica hemos construido nuestro modelo de protección social sobre la figura del trabajo típico sobre el trabajo dependiente sobre el trabajo indefinido y sobre el trabajo a tiempo completo y resulta que estos modelos de protección que hemos construido funcionan relativamente bien para el trabajo típico pero a medida que nos vamos separando de ese núcleo de trabajo típico y desde luego los trabajadores de la plataforma lo son no solo ellos pero también ellos a medida que nos vamos separando de ahí la protección social es mucho menor e incluso se llega a zonas de desprotección de hecho según un informe de Eurofound de la agencia europea Eurofound cuando hablamos de trabajadores autónomos y los trabajadores de plataforma se presentan como tales los trabajadores autónomos tienen un riesgo que multiplica por 3,5 el riesgo de pobreza y exclusión social de los trabajadores asalariados y uno de cada cuatro están en situación de pobreza esto nos debe hacer pensar porque efectivamente tenemos un sistema de protección social construido sobre el trabajo típico y cuando nos enfrentamos como sucede en el trabajo de plataforma digital a trabajo atípico no hay protección o hay una debilidad de la protección social por eso tiene tiene esa esa vinculación entre la relación de trabajo y el modelo de protección social porque hemos construido la protección social sobre el modelo sobre el modelo de trabajo hay alguna respuesta y esta ya es mi última en estos tres minutos que me quedan hay alguna respuesta antes de entrar en mi última en mi última slide me gustaría volver sobre ello volver sobre esta precisión porque esto es muy importante si queremos elaborar políticas públicas de protección la desprotección de las personas que trabajan a través de plataformas digitales no se produce per se por el hecho de trabajar para una plataforma digital no se produce por ello se produce porque el trabajo a través de plataformas digitales porque a través de esa narrativa que tiene la plataforma de que no tiene trabajo sino que tiene emprendedores o que tiene autónomos hace que estos trabajadores sean autónomos y por lo tanto tengan una desprotección social o una vulneración de su protección social no es la plataforma en sí es la plataforma que ha elegido el trabajo autónomo el ser trabajo autónomo el ser trabajador autónomo es el que hace que estos trabajadores tengan una menor protección social o una completa desprotección social porque prácticamente en todos nuestros sistemas de seguridad social el trabajo autónomo tiene una protección social muy por debajo a la que tiene el trabajo asalariado hay alguna solución y ahora ya voy a mi última slide y a mi última y a mi última reflexión sí, yo creo que sí es bien posible lo primero yo planteo tres vías y con esto termino la primera vía es la que les he dicho antes la primera vía es demandar ante los jueces o declarar mediante intervenciones legislativas que la relación que une a estas personas con las plataformas digitales es una relación de trabajo asalariado y por lo tanto se les aplica la protección social de los trabajadores asalariados esto se puede hacer bien ganando en los juicios o se puede hacer teniendo una ley que diga que esto es así que diga directamente estas personas son trabajadores y por lo tanto tienen la misma protección social que el resto de trabajadores esto parece ser la solución de España en el último borrador está en este momento en diálogo social pero en el último borrador de que se ha planteado en la mesa de diálogo social es algo similar a esto se dice estos trabajadores son trabajadores asalariados porque tienen respecto de la plataforma dependencia se dice así implícita o indirecta bien esto se puede hacer perfectamente la legislación vigente puede hacerlo por supuesto la ley es soberana en decidir su ámbito de aplicación y por lo tanto podría decir todas estas personas son trabajadores y por lo tanto tienen la protección del trabajo dependiente ahora si esto se hace así la idea que está ahí detrás es bueno entonces puede haber genuino trabajo autónomo a través de la plataforma puede demostrarse que existe genuino trabajo autónomo porque no tengan dependencia de la plataforma y si existe este genuino trabajo autónomo ¿cómo lo protegemos? pues bien vamos a proteger a los trabajadores pero si hubiera autónomos en las plataformas y puede haberlos porque en todo tipo de empresa puede haber trabajadores y autónomos ¿cómo protegeríamos a los genuinos autónomos? ¿protegemos a unos y dejamos fuera a los otros? esa es una pregunta es la segunda vía para acceder al alivio de lo que yo llamo el alivio de la desprotección social del trabajo en plataformas es desacoplar la protección social del trabajo e ir hacia un modelo que protege socialmente sin tener en cuenta si se trabaja o no se trabaja o si se trabaja y esto es lo más importante si se trabaja con un estatus jurídico de trabajador asalariado o un estatus jurídico de trabajador independiente o de contratante independiente o de cuenta propista o de trabajo autónomo es decir que tuviéramos un sistema de protección social no creado sobre el empleo como es prácticamente todos nuestros modelos sino creado sobre la idea de ciudadanía y la idea de protección social por el hecho de ser ciudadano no estoy hablando de nada que no exista porque buena parte de los modelos nórdicos de protección social responden a estas características ahora bien esta operación de desacoplar el empleo y la protección social es una operación complicada porque hay que hay que plantearse sobre todo sobre todo cuál sería el nivel de las prestaciones de estas personas y en segundo lugar y sobre todo quién financiaría este modelo de protección social hoy lo financian los modelos contributivos lo financian los empleadores y los trabajadores más los empleadores que los empleadores pero un modelo que desacopla protección social y empleo necesita ser financiado con impuestos y ahí tenemos que abrir un debate sobre qué impuestos con qué impuestos financiaríamos este modelo de protección social porque un ejemplo si financiáramos este modelo de protección social con impuestos sobre el consumo resulta que estaríamos haciendo un trasvase de el riesgo que hoy asumen los empleadores lo estaríamos pasando a un riesgo que asumiría toda la sociedad y además de forma no progresiva es decir que cuando nos planteamos esta solución hay que plantearse antes de ella muchas preguntas sobre cómo sería cómo se articularía pero sobre todo cómo se financiaría un modelo de estas características y finalmente y con esto termino en ningún sitio está escrito en ninguno que un modelo de seguridad social no pueda modificar el reparto de riesgos que existe dentro del mismo de hecho hay muchas mezclas en nuestros modelos de seguridad social tenemos modelos de seguridad social contributivos donde hay una parte de las prestaciones que se pagan con impuestos y que no deja de hacer contributivo ese modelo es decir que podemos volver a replantearnos dentro de los modelos que tenemos quién asume los riesgos y ahí yo yo sé que esta es una una propuesta arriesgada es una cada vez que uno hace una propuesta novedosa es arriesgada pero creo que no hay no está escrito en ningún sitio que las plataformas digitales no pudieran pagar las cotizaciones a la seguridad social de las personas que trabajan a través de ellas sean trabajadores dependientes o fueran genuinos autónomos pero ellas asumirían el pago de la seguridad social de estas personas que trabajan por medio de ellas esta es una propuesta arriesgada porque es novedosa pero nunca en la seguridad social los modelos híbridos han sido siempre la regla y no está escrito en ningún sitio que no se pueda hacer este nuevo reparto de los riesgos entre los trabajadores sería la pregunta ¿a quién repartimos los riesgos de protección social de los trabajadores de plataforma? ¿a los trabajadores que son vulnerables en su mayor parte? ¿a los empleadores o a la sociedad? En esta pregunta yo creo que las plataformas digitales podrían efectivamente pagar contribuir a la seguridad social por los trabajadores incluso por los genuinos autónomos que trabajan a partir o por medio o por medio de ella esta era mi última mi última reflexión y quiero contestar también a esa última pregunta que se hacía ¿qué políticas públicas o cuáles serían las medidas políticas o de política pública que se deberían adoptar? Pues depende lo que lo que un gobierno quiera decidir creo que ante una situación de vulnerabilidad y está demostrada la situación de vulnerabilidad de los trabajadores de plataformas digitales debemos hacer la política pública no debemos ser abstencionistas ni conformarnos con las políticas públicas que hoy tenemos que están provocando desprotección sino que creo que debemos tener una política pública que sea activa que sea proactiva y que haga por un medio o por el otro que estas personas sean protegidas y además y con esto quiero terminar y lo había vuelto a preparar y además esto es a veces es muy complicado decirlo en otros países pero creo que es especialmente sencillo decirlo en un país como Ecuador donde tiene uno de los artículos más bellos sobre seguridad social en su constitución porque dice el artículo 34 de la constitución de Ecuador dice que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y deberá ser un deber y la responsabilidad del Estado y que el Estado garantizará el pleno ejercicio del derecho de seguridad social a todos incluida toda forma de trabajo autónomo creo que la constitución de Ecuador genera y crea un marco para que estas personas que hoy son vulnerables puedan ser protegidas y protegidas debidamente nada más ahora me pongo ya a su disposición muchas gracias Mariluz una presentación súper interesante con muchos elementos que has dejado para seguir masticando pensando y tratando de adaptarlo a la realidad de cada uno de los países y en este caso Ecuador en particular ya que tenemos un espacio al final para las preguntas pero me gustaría hacerte una pequeña consulta tú lo mencionaste y es que en muchos países de esta región en muchos países sobre todo en el cono sur y ahora está aprendiendo también en algunos países andinos se está analizando esta figura del autónomo económicamente dependiente entonces comparto contigo tus impresiones que este tipo de figura genera una mayor incertidumbre y seguridad jurídica porque antes teníamos definido bien estas dos opciones y ahora es como que tenemos que empezar a jugar con otra adicional así que te quiero poner otro dato adicional para escucharte algo más extendido y es que en muchos países la afiliación de los trabajadores independientes no es obligatoria es facultativa y en el caso de Ecuador hay interpretaciones contradictorias respecto a esta situación lo que genera con dos opciones una incertidumbre y una inseguridad jurídica también de consecuencias y son las llaves ¿te entenderías un poquito más sobre esa figura? Sí tengo otras preguntas sobre financiamiento muy interesante que has mencionado pero las vamos para después gracias bueno aquí tengo que entonar un poco el mea culpa porque la figura del trabajo autónomo económicamente dependiente entra en el ordenamiento jurídico español en el año 2007 donde yo estaba entonces ya solo asesora pero asesora del ministro de trabajo y de alguna forma contribuimos a crear esa nueva figura lo hicimos con toda la buena intención de esto que toda la buena intención pensábamos que creando una figura intermedia la figura del trabajo autónomo económicamente dependiente a mitad de camino entre el trabajo asalariado y el trabajo autónomo íbamos a proteger con toda la buena intención al menos esa esa teníamos en mente íbamos a proteger a un conjunto de trabajadores que no cumplían las características para ser trabajadores pero que tenían eran vulnerables como autónomos esa fue nuestra intención en el año 2000 2007 se crea la figura pensamos que es una figura estupenda y la práctica de la figura es una práctica pobre muy pobre por ser generosa con la figura es una práctica muy pobre porque es una práctica que ha generado muy pocos contratos para que se hagan una idea en mi país existen en torno a 19 millones de contratos al año 19 millones sí más o menos tenemos un problema de temporalidad y de excesiva contratación y esta figura nunca ha tenido más de 100.000 120.000 contratos al año es decir es una figura que no ha crecido como nosotros pensábamos que podía crecer y es una figura que además en la mayor parte de las ocasiones se ha utilizado para sacar del derecho del trabajo para sacar del contrato de trabajo algunos colectivos como por ejemplo en la prensa los periodistas sacarlos del derecho del trabajo a unos colectivos y hacerlos más débiles que cuando estaban en el contrato de trabajo así que la experiencia práctica no ha sido una experiencia práctica buena y fue una figura que se hizo con las mejores intenciones y luego cuando hablamos ya desde el punto de vista jurídico lo decía antes y lo ha repetido ahora Pablo también es decir el problema que hoy estamos teniendo en la clasificación es que tenemos una clasificación binaria y estamos discutiendo si estas personas trabajan en un lado o en el otro de esa clasificación y esa frontera es la que estamos interpretando si establecemos tres figuras tendremos dos fronteras que interpretar y por lo tanto multiplicaremos por dos la incertidumbre jurídica sobre qué figura les corresponde a estas personas que por otra parte es una figura que tiene menos derechos que el trabajo unos derechos más añadidos que el trabajo autónomo pero menos derechos que el trabajo asalariado es decir es una figura a mitad de camino pero sobre todo en el momento esto más allá de la práctica es que no nos volveríamos a tener el riesgo de inseguridad jurídica de interpretación en qué en qué cajón yo suelo decir en qué carril estarían estos estos trabajadores salvo que hubiera una interpretación una intervención normativa que sería posible perfectamente posible que dijera lo que nosotros llamamos de forma constitutiva que dijera las personas que trabajan a través de plataformas digitales son esto en cuyo caso son trabajadores autónomos o trabajadores autónomos económicamente dependientes o trabajadores XX si hubiera una intervención de esas características constitutiva el problema interpretativo no existiría pero en el momento que tengamos que podamos interpretar cuáles son las circunstancias que se dan en la relación para encajarlas en un camino en otro o en otro seguiremos teniendo inseguridad jurídica y en lugar de dos inseguridades jurídicas tres inseguridades jurídicas muy clara María Luz muchas gracias por esta respuesta adicional me parece que que completa un poquito ese abordaje en cuanto a este tema el tema de los autónomos económicamente dependientes y algunas insinuaciones que se están posando en algunos países de esta región para avanzar en esa medida así que por favor tengan presente estos comentarios estas observaciones de lo que está pasando en la práctica en España y cómo ha avanzado en los temas de cobertura producto de esta nueva medida pasamos al segundo tema que no es un tema desligado totalmente de lo que estamos conversando vamos a vamos a introducir los temas de cultura previsional de cultura de seguridad social como un vehículo importante para promover y garantizar la sostenibilidad de las políticas de ampliación de la cobertura de seguridad social pero antes de presentar a nuestro panelista Eduardo Méndez me gustaría que el equipo me apoye con la segunda premisa la segunda pregunta para la audiencia muchas gracias la tiene en pantalla por favor a su criterio para qué fines sirve la promoción creación institucionalización de un plan de cultura de seguridad social elija por favor la más conveniente aquella que se vincule con su creencia con su experiencia con su conocimiento en fin hay una sola opción generar una imagen negativa del sistema de seguridad social hacer que las personas comprendan y valoren la necesidad de contar con mecanismos de protección social naturalizar la seguridad social como un derecho humano fundamental algo que mencionaba María Lu Rodríguez en su presentación involucrar a la ciudadanía en el funcionamiento y desafíos de la protección social y la última mejorar la imagen del gobierno así que le pedimos por favor que que leen ahí la que ustedes piensen que es la que se adapta a la premisa a la pregunta formulada nos damos un minuto por favor y avanzamos con el webinar gracias gracias 10 segundos más tenemos todavía algunos participantes que están pensando, decidiendo hacemos cuenta regresiva 5 4 3 2 1 cerramos la votación, por favor y mostramos los resultados bueno, afortunadamente nadie piensa que los temas de cultura tienen por propósito mejorar la imagen del gobierno o generar una imagen negativa del sistema de seguridad social y después está bastante distribuido un tercio cada una entre promover que las personas comprendan y valoren de mejor forma la cobertura, los mecanismos de protección social naturalizar la seguridad social como un derecho humano fundamental e involucrar a la ciudadanía en el funcionamiento y desafío de la protección social sea a través del diálogo social de representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos y la sociedad toda muchas gracias por esta participación son elementos importantes insumos importantes para nuestro próximo panelista y ahora sí lo quiero presentar Eduardo Méndez Eduardo Méndez además de Uruguay es un amigo es experto en procesos de creación de cultura de seguridad social y formación cuenta con más de 30 años de experiencia desempeñándose en diferentes cargos con responsabilidad dentro del sector público de Uruguay y puntualmente ha trabajado como colaborador externo de la OIT en actividades en Paraguay, Perú y ahora también en Ecuador adicionalmente ha dado soporte técnico por supuesto a la OIT en nuestra sede Ginebra a la Asociación Internacional de la Seguridad Social y también a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social actualmente es director del Centro de Estudios en Seguridad Social Salud y Administración del BPS el Banco de Previsión Social del Uruguay institución en la que ha trabajado por más de dos décadas Eduardo, te agradezco mucho por acompañarnos en este importante webinar es un acompañamiento renovado ya lo venías haciendo con María Luz en algunos webinars internos con el IE con el Ministerio del Trabajo y te quiero trasladar por favor tres premisas tres preguntas para ordenar eventualmente tu intervención a tu criterio ¿cuál es el propósito de promover e institucionalizar una cultura de seguridad social en el país? en este caso alguna referencia a Ecuador podría ser bienvenida y te consultamos ¿qué sería más relevante? propiciar que las personas comprendan y valoren la necesidad de contar con coberturas en materia de protección social y en función de las distintas contingencias a las que están expuestos a lo largo de todo el ciclo vital naturalizar como lo propiciamos en la premisa con la audiencia la seguridad social como un derecho humano fundamental machacando, machacando a partir de edades tempranas eventualmente a través del sistema educativo o solamente socializando derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de seguridad social espero que estas tres premisas si se quiere y los resultados de esa mini encuesta con nada de rigurosidad técnica te ayuden para intervenir en estos 20 minutos por favor que te hemos dado para desandar un poquito todos estos temas de cultura que mucha gente no entiende o piensa que es algo abstracto y no logra finalmente vincularlo con los temas concretos y técnicos en los esfuerzos para ampliar la cobertura de seguridad social muchas gracias Eduardo Adelante Pablo un enorme gusto estar compartiendo este webinar la verdad que es al igual que lo manifestó María Luz es un honor es un privilegio estar realizando este intercambio fundamentalmente la perspectiva de lo que implica las nuevas modalidades de trabajo que se están poniendo y se están imponiendo hoy en el mundo pero también compartir y reflexionar sobre esto que tú mencionabas Pablo que es la importancia de comprender qué implica una cultura en seguridad social y qué pesa eso en nuestra sociedad mientras hablaba María Luz que es un relato absolutamente fantástico de lo que la narrativa de las plataformas pueden lograr es decir la narrativa de las plataformas digitales en este sentido vinculadas al mundo del trabajo instalan una cultura o sea definitiva lo que están haciendo desde esa narrativa es instalándonos una cultura de cómo es ese segmento de mercado y cómo se debe considerar se debe considerar al trabajador o a los trabajadores que ofrecen sus servicios a través de la plataforma y yo creo Pablo y voy a adelantar al final en realidad la cultura lo que viene a hacer es justamente instalar la conciencia social en nuestros países en nuestras realidades para que sea un freno al arbitrio que producen las narrativas que quieren imponer digamos versiones o visiones distintas a lo a lo que impera en como una definición de protección social es fundamentalmente un derecho humano fundamental en definitiva si un país una sociedad posee una cultura en seguridad social y ahora vamos a trabajar o vamos a intentar develar de construir desde la abstracción a cuestiones mucho más prácticas si una sociedad tiene una cultura en seguridad social podrá establecer límites de lo que es admisible y lo que no es admisible en relación a lo que es la cobertura que merecen los trabajadores y que debe proporcionar la cobertura en sí mismo en esa realidad las preguntas son todas absolutamente desafiantes Pablo si me permitís y como guía quisiera compartir con ustedes una una presentación que lo que lo que va a intentar simplemente es orientar ahí se está viendo Pablo me confirmas perfecto bien si si adelante por favor si si adelante por favor muy bien muchas gracias hoy yo creo que todos los sistemas nos de seguridad social se enfrentan a tres a tres grandes desafíos no estamos teniendo un solo desafío sino que en realidad estamos teniendo tres grandes desafíos que hoy están arriba de la mesa el primero de todo es la resolución de los viejos pendientes porque más allá de lo que son las nuevas modalidades de realidades y formas de trabajo aún hoy día el 70% de la población mundial carece de algún tipo de población en definitiva se ha trabajado y se ha trabajado mucho en esfuerzos de formalizar de instituir legalizar implementar políticamente o políticas públicas de protección pero sin embargo la seguridad social continúa manteniendo un viejo pendiente que es la extensión de la cobertura de las poblaciones hoy esto está en la mesa es decir los sistemas los países y nuestras realidades conviven con estos viejos pendientes esto que yo estoy llamando como viejos pendientes que en realidad tienen que ver con la carencia de esquemas de cobertura y de esquemas de cobertura de extensión de la protección y de la suficiencia de la protección de las poblaciones en marco de una digamos de una vida decente y de una vida digna para nuestros ciudadanos segundo punto esencialmente lo ha trabajado maravillosamente si me permites María Luz la aceleración de los desafíos del futuro otra cuestión que tenemos arriba de la mesa la organización internacional de trabajo en los últimos años ha trabajado y se ha preocupado muy fuertemente por el futuro del trabajo o el trabajo del futuro como queramos llamarlo pero en definitiva estos tiempos han hecho que ese futuro se convierta en un presente y tengamos los dilemas y tengamos los desafíos que María Luz y vos Pablo concretamente estabas planteando en tu introducción viejos pendientes los nuevos problemas que hoy están arriba de la mesa y algo que no se había vivido desde 1918 digo porque habíamos tenido contingencias contingencias sociales contingencias económicas pero hasta ahora no habíamos tenido por lo menos que yo recuerde una contingencia global de el tamaño el calibre la importancia y el impacto que ha tenido el COVID entonces estos tres estos tres elementos creo están poniendo en una difícil ecuación tensión prueba a los sistemas de seguridad social esta pandemia de hecho ha puesto o ha desnudado o ha nos ha dejado ver cuáles son nuestras carencias como sistemas los viejos pendientes duramente nos ha dejado ver esos viejos pendientes que tenemos como sistema nos ha dejado ver y nos ha desnudado también en cuanto a aquellos esquemas de funcionamiento del sistema aquellas previsiones que no habían contemplado la aceleración de los desafíos del futuro y obviamente también ha quedado en claro frente a un mundo que se ha paralizado económicamente las enormes asimetrías que existen entre diversos sistemas estos tres viejos pendientes estos tres estos tres elementos de esta difícil ecuación plantean el enorme desafío es un desafío incremental de cómo logramos la cobertura de nuestra población y acá considero que es un ingrediente indispensable a considerar a la hora de comenzar a resolver los desafíos que no es una condición suficiente pero sí es una condición necesaria que empecemos como sociedades empecemos como personas como grupos a comprender la importancia que tienen los esquemas de protección social en el bienestar de nuestras sociedades fundamentalmente a través de la sensibilización y también el involucramiento de los actuales y futuras generaciones fundamentalmente en el conocimiento de la seguridad social en todos los planos que tú planteabas Pablo tanto en el plano del conocimiento de los derechos de las obligaciones en el plano del involucramiento en el plano también de la creación de una actitud crítica y una actitud que sea también absolutamente participativa por parte de la ciudad de los ciudadanos y fundamentalmente de las sociedades este nuevo paradigma de alguna forma de poner también sobre la mesa la necesidad de crear cultura en nuestra sociedad de cultura de protección social creo que operan en tres factores absolutamente fundamentales uno que tú mencionabas naturalizar la seguridad social como un derecho humano un derecho humano fundamental esto tiene que estar absolutamente incorporado y de alguna manera es lo que mencionaba hace unos instantes va a ser el freno que nuestras sociedades pongan al arbitrio sobre los relatos que quieran desconstruir protección otro asunto absolutamente clave en la creación de la cultura es el impacto que tienen en los funcionamientos de los sistemas en tanto nuestras sociedades nuestros ciudadanos tengan claro su derecho sus obligaciones mejor van a funcionar nuestro sistema y una de las cuestiones que es absolutamente constante en nuestro sistema de protección social es el cambio la cultura social en seguridad social es un factor coayudante que va a estar de alguna manera presente en los procesos de reforma por los cuales todas nuestras sociedades van a transitar hoy día Uruguay está transitando un proceso de reforma de su sistema de protección social a través de un mecanismo que está establecido en una ley de urgente consideración solo para ponerlo de genio nuevo paradigma cultura que forje a los ciudadanos implica que comprendan la seguridad social como un derecho humano fundamental que se puedan ejercer los derechos desde el conocimiento se ha dado y hemos diagnosticado en nuestra realidad en el Uruguay muchos de los ciudadanos no han ejercido sus derechos porque no tenían conocimiento de los mismos entonces acá la condición que alejaba e inhibía al ciudadano del acceso del derecho no eran las condiciones legales sino que realmente era la falta de conocimiento sobre qué derechos como ciudadano tenía o tiene la conciencia también y la importancia de entender que el derecho está vinculado a una obligación crear ciudadanos con esta actitud crítica participativa que permitan fundamentalmente la construcción del sistema social que los protege ahora bien y rápidamente va avanzando el reloj Pablo tenemos que entender y ponernos de acuerdo en qué quiere decir cultura cultura es un término polisémico que es utilizado de un montón de formas y que en general es uno de los términos que recurrentemente es más consultado en el diccionario de la Real Academia Española ¿qué quiero decir con esto? bueno tenemos que entender qué es cultura si queremos crear cultura y bueno la cultura sabemos que hace nuestras formas de procesar la realidad nuestras creencias nuestras formas de ver la vida lo que vamos aprendiendo de nuestra perspectiva vital como individuos y fundamentalmente lo que vamos aprendiendo en nuestras relaciones diarias en nuestro quehacer diario en nuestra interacción diaria con la sociedad podemos definir que comprender la cultura de una persona es comprender lo que esa persona diariamente ve y observa desde la ventana de su vivienda a mí me gusta mucho esta definición de cultura porque creo que es abarcativa y nos comprende a todos es decir nuestra cultura en qué estamos incluidos en qué estamos estudiados en la vida un poco tiene que ver con la visión que tenemos desde la ventana de nuestra vivienda construir cultura en seguridad social necesariamente tiene que tener un deber ser establecido todos nosotros tenemos nociones de lo que es una protección social pero cuando queremos crear una cultura en seguridad social se anteponen las nociones que tenemos como personas como grupos o como sociedades a lo que es un deber ser este deber ser cuál es el deber ser que tiene que tener una cultura en seguridad social eso lo tiene que definir cada sociedad cada país cada contexto y en definitiva el esfuerzo de creación de cultura en seguridad social tiene que ver con acercar los aspectos nocionales es decir lo que creemos nosotros como personas como grupos a ese deber ser en definitiva crear cultura en seguridad social implica acercar la seguridad social a la ventana vivencial de cada una de las personas para qué vamos a crear cultura bueno obviamente ya lo lo habíamos mencionado formar un ciudadano crítico formar una sociedad crítica habilitar actuar con independencia de criterio y con juicio crítico y esto a mí realmente me resultó muy muy satisfactorio que nadie hubiese marcado que se crea cultura de seguridad social para mejorar una imagen de un gobierno porque en definitiva tenemos que crear cultura o entiendo yo que tenemos que crear cultura justamente para lo contrario para que seamos las personas que tengamos un juicio crítico y estemos analizando qué es lo que se nos está poniendo por delante crear cultura de seguridad social para construir normas de convivencia para respetar las diferencias para establecer esto que es tan fundamental como la cooperación y el sentido de solidaridad social esto de alguna manera se tiene que aprender no solo aprender sino aprender y yo creo que también dentro de nuestras realidades tenemos que trabajar y acá una referencia a lo que tú me pedías en la realidad ecuatoriana en la realidad uruguaya en la realidad latinoamericana potenciar la formación de un sujeto situado en una identidad también nacional y latinoamericana yo creo que la creación de cultura en seguridad social comenta este aspecto y de alguna manera también nos revaloriza como sociedad algunas consideraciones que entiendo que son absolutamente claves en esto tan complejo que es crear cultura crear cultura implica un proceso de carácter continuo si nosotros no podemos hacer acciones puntuales y decir que estamos creando cultura en realidad la creación de cultura requiere un proceso estratégico social aplicado en forma continua que tenga sostenibilidad que tenga coordinación e involucramiento estratégico e involucramiento fundamentalmente político y fundamentalmente creación de políticas públicas que estén apuntando justamente a la consolidación cultural de la protección social crear una cultura implica una masa crítica de acciones que tienen que estar absolutamente articuladas y que tienen que estar sostenidas en el tiempo implica también crear cambios culturales hacia nuestras organizaciones quienes administramos quienes proveemos el servicio público de la seguridad social tenemos que entender también que formamos parte de esa cultura de seguridad social y que tenemos que tener un servicio de cercanía con nuestros ciudadanos y que somos en definitiva servidores públicos en la protección social sin duda que los esfuerzos de creación de cultura en seguridad social no escapan a la relevancia que tiene que tener la evaluación y las particularidades de la evaluación de los procesos de creación de cultura a los efectos de ir viendo los impactos que se van logrando a través de las distintas acciones puntos de partida dónde estamos dónde queremos estar cómo construimos ese deber ser sobre el cual vamos a oponer los aspectos nacionales de las personas establecer objetivos y metas concretas a los efectos de caminar de nada vale que haga un macro plan estratégico sin definitiva después no comienza a caminar sobre objetivos parciales sobre colectivos y sobre de alguna forma distintos planos que ahora vamos a ver rápidamente cuáles son definir como punto clave el deleguimiento de una política pública de creación de cultura esto es absolutamente clave contemplar las distintas realidades nocionales cuáles son los distintos públicos objetivos una cultura comprensiva en protección social tiene que tener la consideración de todos los contextos socioeconómicos sociales y culturales de una realidad y fundamentalmente para construir una cultura en seguridad social si bien se necesita una definición política y además la definición de políticas públicas se necesita también que participen los propios actores a los efectos de que se apropien de los procesos de creación de cultura en seguridad social esto lo voy a saltear Pablo porque hace un poco la mención de lo que venía mencionando les va a quedar esta diapositiva que tiene que ver con cuestiones mucho más terrenales en las acciones que se tienen que tomar a los efectos de la creación de la cultura si quería llegar a esto otro que es en qué planos tenemos que trabajar con la cultura en seguridad social también en la educación política nuestros políticos tienen protección social y esto es absolutamente clave tenemos que trabajar también en planos de educación formal y no formal en campañas de difusión focalizadas o generalizadas en la formación de los servidores públicos que tienen que saber saber ser un funcionario o una funcionaria que estén trabajando justamente en la provisión de protección social no es una persona que hace un trámite de un lado mostrador sino que en realidad tenemos que crear la conciencia cultural interna de que ese acto lo que está haciendo es crear ni más ni menos que protección social fortalecimiento de la gobernanza a través de la cultura de nuestras instituciones esto es absolutamente importante y clave el correlato de la gestión por más esfuerzo que haga a nivel nacional para crear cultura en seguridad social si después un ciudadano va a un mostrador y es mal atendido o en definitiva los instrumentos para brindar una prestación determinada son inadecuados o si se le hace extremadamente lejano y difícil acceder realmente ahí todo el esfuerzo que hicimos se pierde la interacción con la sociedad y todos estos elementos se conjugan a la vez para ir creando una conciencia y una cultura en seguridad social que será tan diversa tan diversa como las realidades de cada uno de nosotros a mí me interesa por lo menos mostrar algunas de las experiencias con las cuales he tomado contacto respecto a la creación de cultura en seguridad social y acá marco algunos puntos en el planiferio y no es el mismo objetivo que tiene Latinoamérica en la creación de la cultura en seguridad social que tiene Europa Central o Europa o que tiene África subsahariana o que tiene por ejemplo la zona asiática o que tiene África que no es subsahariana todos en todos estos lugares se están procesando de fuerza de creación de cultura pero tienen objetivos distintos ¿por qué? porque en definitiva las sociedades están en un distinto grado de madurez respecto a los sistemas en Latinoamérica por ejemplo y en función también un poco del bono demográfico y la productividad de cada región Latinoamérica da los esfuerzos nacionales que se están pensando hacer tienen que ver fuertemente con la formalización de los trabajadores en África subsahariana los esfuerzos que se están haciendo en la última reunión de casa la asociación de los países de las instituciones de seguridad social de los 10 países de 10 países de África subsahariana se hacen esfuerzos en creación de cultura de seguridad social simplemente para que las personas tengan alguna idea de que existen algunos mecanismos para poder acercarse a instituciones y tener protección en el caso asiático y resulta tal vez un poco fuerte saber que en muchos países fundamentalmente como uno por ejemplo que es Indonesia no existe el sentido de la palabra solidaridad social como lo entendemos nosotros los esfuerzos de cultura ahí están de alguna manera enfocados en instalar en la sociedad en este momento una concepción de solidaridad que va más allá de la familia del entorno familiar y que tiene que ver con empezar a pensar que la solidaridad y la protección también se debe hacer desde instituciones públicas lo que sucede en Alemania y el intercambio que he tenido con los colegas de Austria también que están poniendo sobre la mesa la necesidad de crear cultura en seguridad social para proteger el estado de bienestar logrado si ese estado de bienestar se da por hecho pero se están dando cuenta que si no se comienza a generar procesos de creación de cultura de seguridad social ese estado de bienestar puede llegar a estar en algún momento en riesgo y además en una infravaloración de la propia sociedad entonces por estas cuestiones en realidad entendemos que se está instalando en las agendas de la seguridad social la importancia de la cultura como un elemento de extensión como un elemento de afianzamiento y como un elemento de control social de aquellas cosas que son admisibles y aquellas cosas que no Pablo dejo por acá y muchísimas gracias por vuestra atención un tiempo tal vez el tiempo y la cantidad y lo mismo que seguramente sintió María Luz en estos temas hace que vuelen y que uno aborde tal vez por demasiado por arriba por lo cual quedamos abiertos a preguntas y aclaraciones tanto sea por esta vía o por por la vía que ustedes determinen muchas gracias Eduardo también muy interesante la presentación mucho de la audiencia ha permitido sopesar de forma más asertiva de qué hablamos cuando hablamos de cultura cuáles son sus principales componentes qué definiciones usuales utilizamos aquellos que estamos más vinculados con el mundo de la protección social me parece que ha sido inspiradora es un tema que no se discute no se aborda con periodicidad pero es un tema importante para ir calando y promoviendo la ampliación de la cobertura por supuesto que no solamente con cultura podemos forzar ese camino progresivo a la cobertura universal pero es un elemento complementario que tiene una incidencia totalmente clara bueno le quiero agradecer a los dos por supuesto súper interesante las intervenciones tenemos algunas reacciones en el chat y ahora pasaríamos entonces a la última parte del webinar que tiene que ver con algunas preguntas pocas para motivar una reflexión final por parte de ustedes quiero hacer una pregunta idéntica a los dos vamos a empezar con María Luz y después le vamos a dar el pase a Eduardo y que tiene que ver con una pregunta sobre la coyuntura actual del avance de la tecnología o el avance de las cuestiones digitales que implica también el avance sobre este futuro del trabajo que hace un año pensábamos que no estábamos tan cerca y que producto de la pandemia y la digitalización de todo el trabajo de todas nuestras tareas nos está encontrando mucho más cerca de lo que pensamos entonces la primera pregunta que quisiera realizarle a los dos tiene que ver con las políticas que deben desarrollarse para el avance digital y la explosión de formas de empleo derivadas del mismo van más allá de lo estrictamente laboral y ahí María Luz se playó y con mucha profundidad en algunos casos sobre esta situación ¿cómo nos deberíamos anticipar frente a esta explosión de formas de trabajo no estándar las tradicionales aquellas que soportaron o fueron la base de la creación y consolidación al menos en esta región de los seguros sociales tradicionales ¿cómo pensar en este fenómeno y cuáles deberían ser las líneas de actuación política con una perspectiva política es decir ¿cómo prepararnos? lo deberíamos haber dicho mucho antes pero nos toca ahora en regiones la situación es bien heterogénea pero en esta región en particular y los países andinos haciendo el foco en los países andinos nos estamos desayunando rápidamente sobre el avance de las nuevas tecnologías un futuro del trabajo que lo pensábamos para un tiempo mucho más temporalmente lejos y ahora nos está sorprendiendo la digitalización de todo lo que conocemos y hacemos ¿cómo anticiparse a toda esa discusión a todo este fenómeno que impacta sobre las instituciones tradicionales del mercado del trabajo y la seguridad social? ¿cuál debería ser la hoja de ruta para pensar bueno estamos acá ¿es esto lo que nos está pasando? ¿se avecinan estos impactos? ¿cómo afrontar esta nueva realidad que no vuelve atrás? María Lu quisiera tus comentarios iniciales y después pasamos a Eduardo gracias de acuerdo bien yo cuando hablo de estos temas siempre digo me empiezo diciendo no al determinismo tecnológico es una forma de expresar un approach una aproximación a lo que creo que deben ser las políticas públicas precisamente por ello porque creo que no debemos asumir con carácter acrítico acrítica la tecnología creo que lo que nos diferencia esto no es mío esto es de Bridgonson pero lo que nos diferencia a los humanos de los caballos cuando perdieron ese poder que tenían como fuerza productiva es que nosotros tenemos la capacidad de la deliberación pública la capacidad de la toma de decisiones democráticas sobre cómo queremos que impacte la tecnología en nuestra vida y en nuestros trabajos también así que lo primero es tener una aproximación certera sobre que somos nosotros los que vamos a decidir los impactos que tengan la tecnología en nuestra en nuestra sociedad y en nuestras vidas a través de los procesos democráticos no significa parar la tecnología la tecnología significa tomar conciencia en el debate público de que está aquí y de cuáles son las políticas públicas con las que podemos afrontar esa situación son muchas pero para mí hay tres que son las más importantes antes de llegar al mercado de trabajo la primera es la ciencia la inversión en ciencia la inversión en ciencia e innovación en tecnología no generaremos transformación tecnológica así no invertimos sino como sociedades no invertimos en ciencia y aquí la inversión en ciencia puede ser el nuevo efecto que haga que haya países muy avanzados y haya países muy poco avanzados es decir las desigualdades en la inversión en ciencia pueden provocar nuevamente fuertes desigualdades en función de los países en los que nos estamos nos estamos moviendo antes fue la industrialización y hoy es la inversión en ciencia reclamar inversión en ciencia en segundo lugar preparar a la fuerza de trabajo para esta nueva realidad que no es el futuro que es el presente ya está aquí nuestros teléfonos nuestros computadores están ya impactando directamente en nuestra vida y en nuestros puestos de trabajo muchos de nosotros estamos ya trabajando desde nuestro domicilio lo que ha cambiado radicalmente nuestra forma de ver el trabajo muchos de nuestros teléfonos están haciendo que prestaciones que antes asumíamos a través de trabajadores que eran pagados ahora las hacemos nosotros y son trabajo de consumo o trabajo no pagado así que preparar a la fuerza de trabajo para la tecnología significa revisar nuestras políticas educativas y nuestras políticas de formación no conformarnos con decir viene la tecnología y no estamos preparados sino preparar a la fuerza de trabajo que tenemos a la que ya está en el mercado de trabajo pero a la que viene detrás de nosotros a través de la política educativa y la política de formación para la nueva realidad económica y para la nueva realidad productiva que no significa solo estudiar matemáticas o estudiar ciencia o estudiar tecnología que también significa estudiar humanidades porque lo decía muy bien Eduardo lo decía fantástico Eduardo necesitamos pensamiento crítico necesitamos pensamiento abstracto y eso no lo dan solo las matemáticas sino que lo dan fundamentalmente las humanidades pero tenemos que revisar como estamos educando y sobre todo como estamos formando a los trabajadores y a las trabajadoras en muchos países hay procesos de formación en otros no los hay en absoluto creo que la formación de la población trabajadora debe ser una política de primer nivel para la preparación a lo que viene y en tercer lugar y también antes de llegar a las instituciones del mercado de trabajo rentas rentas protección social por lo tanto protección social porque por muchos esfuerzos que hagamos en formar a la población trabajadora habrá siempre personas que no lleguen a la nueva forma de producir o a la nueva forma de trabajar que puede establecer la tecnología y esas personas no podemos dejarles atrás y por lo tanto tenemos que conseguir porque si no crearíamos sociedades bipolares ya las tenemos pero agudizaríamos la polarización la polarización social y aquí el papel de las rentas es fundamental el papel de la protección social si lo hablamos en su conjunto es fundamental yo soy de las que piensan que todas las personas que no tienen un trabajo deben tener una renta para subsistir y esta renta puede ser a través de un debate sobre la renta universal que está muy presente en todas nuestras realidades pero también a través de debates sobre una renta básica o sobre un modelo de protección social que genere una renta de supervivencia para todas las personas de manera universal y de manera socialmente económica pero sobre todo socialmente sostenible tenemos que pensar que el empleo es hoy la principal fuente de canalización de la distribución de la riqueza que existe en la actividad económica si el empleo es menor como consecuencia de la tecnología pero sobre todo si el empleo es distinto como consecuencia de la tecnología tendremos que pensar en un modelo alternativo de distribución de la riqueza y a mí no se me ocurre mejor modelo que la protección que la protección social que los distintos elementos de distribución de renta a través de la protección social y luego ya hablamos de instituciones del mercado de trabajo allí hay una playa de políticas pero antes de llegar a eso para prepararnos para esto inversión en ciencia formación educación y rentas para hacer la transición más justa de lo que es en este momento y no crear sociedades de ganadores y perdedores del proceso tecnológico muchas gracias muy interesante sobre todo esta consideración sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los ingresos de todas y todas me parece que es una discusión que se está planteando hoy día a la luz de todo lo que se ha hecho por parte de los gobiernos en el impacto de la pandemia todos esos bonos todo ese subsidio a la planilla la discusión ahora es cómo estas medidas que tienen ciertas características de temporalidad bueno discutir qué vamos a hacer una vez que no tengamos más la pandemia y la nueva normalidad no sorprenda nuevamente es decir que hay una discusión muy grande sobre todo lo que tú mencionabas renta universal renta base universal los pisos de protección social que están bajo el marco de la presentación 202 de la OIT en fin una discusión muy presente muy actual y que sin duda seguiremos conversando sobre eso Eduardo me gustaría detener tus comentarios también a la provincia bueno compartir esencialmente todo lo que magníficamente ha planteado María Luz creo que fundamentalmente tiene que haber un muy fuerte diagnóstico nacional de cómo se están procesando las nuevas realidades en el mercado laboral y cómo están afectando los propios trabajadores y la propia sociedad en sí misma no se van a proteger no van a poder protegerse sino que va a haber que tomar actitud y acción desde la legislación de nuestras distintas realidades en base a un conocimiento de lo que está sucediendo y cómo está afectando a nuestros ciudadanos estas nuevas formas de trabajar que van desde lo que ya sabemos desde la deslocalización desde estar trabajando en invisibilizar el trabajo que es uno de los de las grandes de las grandes cuestiones que vamos a tener que abordar es decir porque antes uno tenía un servicio visibilizado y sabía que se prestaba a estar al lado hoy y pongo por ejemplo una de mis hijas que es economista que estaba trabajando en una gran firma ahora trabaja desde su escritorio en casa entonces en realidad pasó de estar en una plantilla que era observable controlable pasó a estar en un espacio donde su trabajo su presencia está invisibilizada su horario ha sido arbitrariamente ampliado y es ella la que tiene que estar poniendo los límites a su empleador y de alguna manera también se ha afectado la remuneración en función de obviamente una decisión arbitraria de decir bueno ahora como estamos en problemas tenemos que bueno en realidad si estamos en problemas cuáles son por qué afecta y cómo tenemos que afectar la remuneración de ese trabajador cómo tiene que ser el horario y las condiciones de trabajo de esta nueva realidad cómo tiene que de alguna manera engarzarse la concepción tradicional que teníamos después te estamos perdiendo Eduardo volvemos contigo en un minuto y seguimos con con alguna pregunta de trabajo si me ayuda a hacer el micrófono Eduardo por favor y lo retorquimos en realidad proporcionando una protección se dieron a las 8 horas y una hola si no no te escuchamos Eduardo y sugería que demos intervención a otra pregunta y después retomamos y podemos mejorar la comunicación contigo siguiendo con los aportes de los participantes en el chat tenemos varias preguntas que han sido canalizadas a través de este mecanismo y hay dos preguntas para María Luz María Luz tenemos una pregunta de Janin Berg de quien seguramente tú conoces y ella textualmente pregunta en referencia a las plataformas en línea y por ejemplo AMT en Volcana el desafío público es mil veces más complicado que por el trabajo en apps entregas choferes etcétera la pregunta es ¿cuál estrategia sugerirías para asegurar protecciones para estos trabajadores? tanto en el ámbito de la seguridad social como en otras áreas como la garantía del salario mínimo tal vez si también puedas explicar en las plataformas en líneas qué tipo de plataformas son estas dos que ella ha mencionado mucho mejor porque la audiencia seguramente no está familiarizada con estas mismas y otra pregunta de Mónica Recalde de traslado las dos ella dice Mónica Recalde es la directora de seguridad social del ministerio del trabajo en Paraguay en el mundo de las plataformas no sólo está la relación entre la plataforma digital y el trabajador sino que también existen emprendimientos que usan la plataforma digital ella totalmente pregunta ¿se ha pensado en España la responsabilidad subsidiaria de estos emprendimientos respecto a la protección social de los trabajadores? de traslado estas dos preguntas María Lu retomamos comunicación con Eduardo y le pido al equipo que trate de mejorar eso si se puede gracias bien bueno que agradable sorpresa que Janine y que Mónica Recalde estuvieran entre las asistentes dos grandes especialistas en esta materia en la materia de las plataformas digitales y a las que tengo por las que profeso mucha admiración así que estoy doblemente honrada en este en este seminario si una de las slides que yo utilizaba lo decía lo que pasa que el tiempo siempre apremia el trabajo en plataformas digitales no es unívoco no es igual nosotros estamos acostumbrados a ver un trabajo en plataformas digitales en nuestras calles lo vemos cuando vemos a personas que están con bicicletas o con motocicletas o con coches haciendo trabajo a través de plataformas digitales pero hay otro un trabajo plataforma digital que no se ve que es invisible a nuestros ojos que habitualmente se desarrolla a través del ordenador y a través del propio domicilio en este se parece en algunos momentos al teletrabajo y es un trabajo a través de plataformas digitales que expanden tareas a lo largo del mundo tareas a lo largo de todo el mundo tecnológico y recogen tareas y son capaces de coordinarlas la plataforma más famosa y más conocida es Amazon Mechanical Tark pero hay muchas otras plataformas de estas características donde no las vemos porque las personas que están trabajando haciendo traduciendo webs o haciendo diseños de software o haciendo consultoría económica o consultoría jurídica o cotejando las imágenes que subimos a nuestras redes sociales no las vemos no las observamos pero están trabajando a través de plataformas digitales igualmente son dos plataformas digitales que generan una diferente visibilidad y una de mis críticas y lo voy a decir claramente una de mis críticas a lo que yo antes llamaba el modelo clásico de protección social de las personas que trabajan en plataforma que es ese intento de llevar a todas estas personas hacia la declaración de trabajo asalariado y protegerles o protegerlos a través de esta vía una de mis críticas es esta que esta fórmula es una fórmula que viene de la visibilidad de las plataformas de delivery o de la visibilidad de las plataformas de cuidados o de la visibilidad de las plataformas de transporte pero que deja fuera todo el debate en torno a cuáles deben ser los derechos laborales y los derechos de protección social de los trabajadores de las plataformas online que a lo mejor nos encontramos una trabajadora que está trabajando desde Bangladesh para una plataforma que tiene el servidor en Estados Unidos y está prestando sus servicios repercutiendo en Sudáfrica ¿de qué le sirve realmente a esta trabajadora que hagamos este ejercicio de decir son trabajadores y los aplicamos como si fueran trabajadores? Por eso para mí sería esencial para establecer mínimos de protección social y también mínimos de derechos laborales de todos estos trabajadores que trabajan a través de plataformas la intervención normativa que reconociera este catálogo mínimo de derechos laborales y derechos de protección social para todos los trabajadores allí donde trabajen ellos allí donde estén sus servidores y allí donde se repercuta en su prestación de servicios este es un fenómeno global y por lo tanto lo decía antes también necesita una respuesta global y creo que una intervención de la Organización Internacional del Trabajo como el único legislador realmente que tenemos a nivel global en materia laboral reconociendo derechos y protección social a todos los trabajadores de plataforma sería la forma más eficaz de garantizar esos derechos allí donde trabajaran estas personas allí cualquiera que fuera el régimen jurídico que hubiera en sus países que no siempre es similar y cualquiera que fuera el domicilio social de la plataforma o del servidor a través del que trabajan yo soy una gran defensora de que la Organización Internacional del Trabajo pueda avanzar en un catálogo de derechos laborales y de protección social de los trabajadores a través de plataformas digitales estableciendo este catálogo y eso sería lo que haría que todas estas personas pudieran estar protegidas porque este es un tema porque la protección que hacemos a través de la declaración de la relación de trabajo no es una protección que pudiera servirnos estrictamente para proteger a personas que trabajan a través de plataformas digitales online como las que me estoy refiriendo con respecto a la pregunta de Mónica Recalde la verdad es que en España todavía no se ha planteado ningún pleito jurídico sobre ello pero se planteará estoy convencida porque algunas plataformas que localizan el trabajo no estas que hablo que expanden trabajo a lo largo del mundo y lo recogen sino las que localizan las que los vemos Uber lo utiliza Cabify lo utiliza Justit una de las plataformas de delivery aunque hoy también es una multinacional están utilizando flotas es decir para las personas que no estén familiarizadas con este fenómeno la plataforma no contrata a nadie ni autónomo ni asalariado lo que hace es que contrata con una empresa que es la que a su vez esa empresa contrata a los trabajadores para que presten servicios a través de la plataforma esto es lo que está sucediendo con Uber en España por ejemplo a través de las flotas o con Justit en el delivery no se ha planteado ningún pleito todavía en España pero estoy convencida que habrá un pleito en Chile ha habido ya uno pero todavía no en España estoy convencida que habrá un pleito en lo laboral prototipo que será un pleito que tendrá que ver con si no existe en este caso la figura o bien de la subcontrata de la contrata o subcontrata en cuyo caso habría responsabilidad de la propia plataforma a través de la contrata incluidas el pago de las cotizaciones a la seguridad social y en algunos casos si no existirá cesión de trabajadores que en casi todos nuestros ordenamientos en el español por supuesto pero también en muchos ordenamientos latinoamericanos está prohibido y se considera una práctica ilegal porque efectivamente lo que hace la empresa normal que contrata a los trabajadores es de alguna manera ceder estos trabajadores para que trabajen a través de la plataforma es un tema muy jurídico que se está planteando en algunos ordenamientos pero que va a provocar conflictos jurídicos estoy convencida y que una vez más es que es la idea de que haya una empresa como una especie de empresa pantalla que contrate trabajadores para que trabajen para las plataformas digitales jurídicamente esto se llama cesión ilegal de trabajadores y por supuesto la plataforma tiene que asumir la responsabilidad frente a la cesión ilegal de trabajadores siento este excursus jurídico de último modelo pero la pregunta de Mónica era muy jurídica ok muchas gracias Meraluz muy concreta tus dos respuestas y creo que que sí en los dos casos todos hemos aprendido mucho respecto de estas operatorias y de estas nuevas formas de relación entre la plataforma y el beneficiario final a través de intermediarios directos como esas personas independientes asalariados o independientes económicamente dependientes pero también a través de otras empresas como tú lo has mencionado me dicen que Eduardo sigue con algunos inconvenientes técnicos si Eduardo si entonces me gustaría trasladar una última una última pregunta que tiene que ver con un tema de aplicación específico en España fue formulada por Carlos Torres quien es el director nacional de afiliación y cobertura del Instituto Cuatroquiano de Seguridad Social y básicamente lo que él está planteando es algo pero quisiera también trasladársela a Eduardo teniendo en consideración el caso puntual de Uruguay y es si pudieran decidir en este momento o a la luz de la experiencia del conocimiento y la práctica y realidad nacional cuál sería el mejor camino para dar protección a los trabajadores de las plataformas digitales y esto último lo voy a agregar yo y también tomando algunos elementos o comentarios de otras personas en el chat y cuáles creen ustedes que debería ser la fuente de financiamiento sobre todo porque la mayoría de estos trabajadores tienen no digo ingresos de subsistencia pero estamos ahí tiene que ver mucho también con la carga horaria que le dediquen con la competencia no todas las aplicaciones o plataformas permiten que el trabajador esté vinculado 8, 10, 12 horas a veces son más a veces son menos si hay restricciones para tampoco promover la esclavitud laboral pero bueno ¿cómo creen que debería ser esa matriz de financiamiento para garantizar esto que ustedes han mencionado de forma tan explícita que la seguridad social es un derecho humano fundamental y más allá de la legislación nacional el ámbito de aplicación legal si la cobertura es obligatoria o es facultativa es una discusión que nosotros también estamos apoyando como IT en algunos países para promover una afiliación obligatoria y equiparar a los ensalariados con el mundo de los cuentapropistas pero muchas veces nos topamos con estas restricciones con estas barreras o con este boomerang que viene desde el gobierno desde los ministerios de economía y finanzas en el sentido de bueno pero los ingresos son bajos la contribución es mínima y no hay una relación adecuada entre lo que necesitamos para cubrir toda esta gama de contingencias a la que está expuesto un trabajador enfermedad lejez invadidez muerte accidente de trabajo carga de familia desempleo las usuales en los sistemas de seguridad social tradicional basadas en el seguro social muchas veces salvo en España por ejemplo donde la salud es universal pero financiada con impuestos igual que en Brasil pero digo ¿tienen alguna posición sobre por dónde desandar el camino del financiamiento también? le paso primero a María Luz y vamos a volver a intentar con Eduardo por interno bien esta es la clave si queremos protección social aparte de la articulación jurídica que esta siempre es una construcción jurídica no hay nada ontológico en nuestras construcciones eso yo siempre quiero dejarlo bien claro no hay ontológico los hemos construido así las podríamos construir de otra manera la segunda pregunta es cuál es cuál es la financiación claro bien en casi todos los modelos contributivos por empezar por algo sencillo en casi todos los modelos contributivos en casi todos se está planteando la posibilidad de que haya también financiación vía impuestos es decir que sin modificar el modelo de seguridad social que hoy tenemos que es un modelo continental y el modelo latinoamericano en su mayor parte un modelo contributivo donde se contribuye y se percibe basado en lo que llamamos el principio de mérito que dadas las necesidades de protección social más elevadas que pueden existir en este momento haya una parte de los impuestos que se destine también a la caja de la seguridad social para financiar la seguridad social no es un invento está hecho en Francia por ejemplo en Francia al lado de las cotizaciones sociales de empleadores y de trabajadores hay un impuesto además un impuesto específico que se paga el 1% específico que se paga para financiar el modelo de protección social es verdad que si supone mirar la caja de la seguridad social de una manera distinta a como la hemos mirado hasta ahora que era un modelo contributivo basado en la contributividad y solo en la contributividad pero ninguno creo ya de nuestros sistemas es puro y no tiene algún componente híbrido ya en el modelo de seguridad social es decir donde no alcanza la contribución incluir impuestos en la caja de la seguridad social esta es una fórmula una fórmula que existe en casi todos los países les diré por ejemplo que en España se financia con impuesto lo que llamamos los complementos a mínimos es decir aquellas pensiones que no llegan al mínimo para que lleguen se financian vía impuestos pero no se ha cambiado el modelo contributivo no cambia el modelo contributivo y se financian con impuestos todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con la protección de la maternidad la protección de la familia y hoy se va a financiar con impuestos un nuevo una nueva prestación que se ha creado que es el ingreso mínimo vital una especie de renta básica o de renta mínima vinculada a la seguridad social pero no a la contribución y que se va a pagar vía impuestos es decir que ya encontramos ejemplos cada vez más claros donde sin modificar el modelo de seguridad social estamos incluyendo impuestos en la caja de la seguridad social para financiar el modelo la otra alternativa es pagarlo todo con impuestos es decir lo que yo antes decía cambiar el modelo ir a un modelo de derecho fundamental y de cobertura universal y que todo fuera pagado vía impuestos pero claro cuando cambiamos este modelo a este modelo tan radicalmente novedoso tenemos que tener en cuenta que por ejemplo en los países nórdicos donde se hace este es el modelo la fiscalidad tiene una tasa tiene un alcance del 53% es decir lo que se paga en impuestos es el 53% se necesita una cultura aquí necesitaríamos una cultura del impuesto más que casi una cultura o junto a la cultura de la seguridad social y ahí en esa reflexión tendríamos como decía antes que pensar cuáles son los impuestos con los que financiar la protección social no cualquier impuesto porque si financiáramos con impuestos sobre el consumo serían los propios trabajadores los que asumirían la carga más importante de la financiación de su propia protección social porque todos ellos consumen deberíamos pensar en impuestos que tuvieran más que ver con el patrimonio o más que ver con la riqueza para poder hacer una distribución más progresiva de cómo se financiaría la propia seguridad la propia protección social pero sin llegar a cambiar el modelo sin necesidad de cambiar el modelo radicalmente y plantear todos estos debates incluir impuestos si no alcanzan las cotizaciones sociales es ya una práctica muy habitual pensemos si no y esto es un elemento de coste-beneficio si los trabajadores no los protegemos a través de la protección social los tenemos que proteger por fuera de la protección social pero no los podemos dejar habitualmente completamente desprotegidos eso tiene un coste bueno pues reconvirtamos ese coste en que sea protección social dentro del modelo de seguridad social muchas gracias María Luz yo no sé si podemos retomar ya finalmente con Eduardo para que cierre su intervención respecto a la premisa inicial y también haciendo referencia a esta última pregunta sobre a la vida de su experiencia de conocimiento la problemática de la falta de cobertura de estos trabajadores y cuál podría ser la fuente de financiamiento si me permites Eduardo solamente un comentario para María Luz que concuerdo totalmente con el tema de la presión tributaria en cada uno de los países en la región americana tenemos una presión tributaria de orden del 20-22% casi 12 puntos porcentuales inferior a los países de la OMS y en ese 20-22% de presión tributaria la distribución es muy heterogénea con países con niveles inferiores al 12-11% y algunos países del cono sur con una presión tributaria de casi el 30% entonces me parece que hay una ventana de oportunidad habrá que revisar también cuáles son las prioridades en materia de política fiscal para para yornarse y tratar de identificar si esa eventualmente puede ser una fuente de financiamiento genuina para garantizar una protección social universal para todas y todas pero fíjate Pablo perdón interrumpa Pablo fíjate como hablando de protección social terminamos hablando de impuestos es importantísimo que este link que hasta ahora nunca se había establecido se establezca que hablemos de protección social y de sistema fiscal porque ahí es donde está una de las claves o la razón me parece que es así como debe darse la discusión había cuenta de las limitaciones que tienen las instituciones tradicionales de seguridad social y donde lamentablemente al menos en esta región poco más de 5 de cada 10 son trabajadores informales no me estoy metiendo ni con los trabajadores de plataformas todavía es decir antes de esta discusión tenemos que la mitad de las fuerzas ocupadas no tienen ningún tipo de protección social y por lo tanto políticas no contributivas tienen que garantizar cerrar esas brechas sin duda la seguridad social es un derecho humano fundamental y en ese sentido hay que pregonar para ver cuáles son esas fuentes de financiamiento técnicas gracias María Luz poniendo a Eduardo además de esa premisa de cerrar la pregunta la primera pregunta y avanzar con esta última sobre a la luz de su experiencia y conocimiento cuál sería su abordaje para promover la cobertura hoy en Uruguay de estos trabajadores y cuál podría ser el financiamiento no me quiero equivocar y me corrige si es así Eduardo pero también estaría bueno que presentes esta experiencia que tiene creo que el departamento de Maldonado con Uber o que ha tenido porque me parece que es interesante no con la relación laboral que finalmente se formalizó sino por la mecánica que se ha implementado a ver Eduardo si lo podemos escuchar bien por favor espero que me puedan me puedan escuchar bien lamento estos inconvenientes tecnológicos me tienta tomar el guante que dejó María Luz respecto a la necesidad de hacer un link entre las contribuciones a la seguridad social y los impuestos yo creo que esto es hoy ineludible y también me tienta un poco plantear lo que dice el actual esquema de financiamiento del sistema de protección social uruguayo donde está compuesto por tres componentes contribuciones especiales a la seguridad social que son los aportes que realizan empleadores y empleados pero también en nuestra seguridad social hay siete puntos siete puntos de un IVA de 22% que están dedicados específica exclusivamente a la cobertura de seguridad social y si esto no fuese suficiente se prevé un esquema de inyección financiera adicional a través de una asistencia financiera del Estado esto un poco para reforzar esta idea que planteaba María Luz y vos me afirmabas Pablo de la necesidad de establecer un muy fuerte link entre lo que son las contribuciones a la seguridad social y los impuestos va a ser muy difícil a nivel global contemplar la situación de los trabajadores y establecer mecanismos de protección y fundamentalmente de defensa si no se llega a un acuerdo global un acuerdo global donde de alguna manera yo creo que acá la cultura esté pesando tal como hoy está empezando a pesar el acondicionamiento de determinado consumo de determinados bienes si están certificados o no en función de la huella de carbono que están dejando o del grado de contaminación que están dejando yo sé que esto es muy difícil es muy polémico y que es también a su vez extremadamente desafiante pero creo que esta lógica de la protección social también debería caminar por este camino basada en una cultura global en protección social donde todos estemos de acuerdo de si estamos consumiendo servicios de trabajadores que no están cubiertos bueno esto no no lo vamos a consumir creo que me parece que esto va a ser una cuestión bien importante porque todo se resume a protegemos a los trabajadores o no los protegemos ¿si? respecto a lo que tú mencionabas Pablo la irrupción de Uber acá en Uruguay causó todo un revuelo obviamente como ha causado en distintos países del mundo y acá se terminó determinando la obligatoriedad de la afiliación particularmente Maldonado como dependientes a través de una legislación específica hoy los trabajadores de esta plataforma están afiliados al sistema de seguridad social y tienen que estar aportando tal cual cualquier otro transportista acá hubo un consenso político y una decisión de establecer una legislación específica para que los trabajadores que operen en esta plataforma sean reconocidos justamente como trabajadores me parece que eso también es un camino que nuestras sociedades tienen que ir transitando en los cuales tengamos justamente la visión de establecer mecanismos legales que protejan y regulen la actividad laboral que está dado por los nuevos escenarios vuelvo a que también tenemos los viejos pendientes en definitiva los viejos pendientes se vienen a trasladar a nuevos escenarios mucho más complejizados y yo creo que se cortó en el momento que yo estaba comentando que hace 100 años se lograron las 8 horas para los trabajadores y un elemento disruptivo como es la tecnología hoy día en definitiva hace que ese logro que de lo cual creo que estamos todos los seres humanos orgullosos esté absolutamente en jaque entonces yo creo que también más allá de la medida que tomemos tenemos que formar formar en cultura ese es mi mensaje Pablo y María Luz y estimados estimados participantes del webinar muchas gracias Eduardo muy claro también tus apreciaciones tus respuestas sin duda es que hay que avanzar sobre entendemos así en la OIT a la luz de un último documento que hemos elaborado en realidad se ha elaborado por el departamento de protección social en Ginebra sobre cuáles son las fechas de financiamiento y cuáles podrían ser esas fuentes de financiamiento para garantizar una cobertura universal a la luz de las garantías explícitas que promueve el piso de protección social seguridad económica a lo largo de todo el ciclo vital y acceso a servicios esenciales de salud pero me parece que resumiendo un poquito la actividad me parece que ha sido muy fructífera que hemos dejado una semilla que va tratando de trabajarla que va a ir terminando me parece que los temas que hemos abordado hoy y de la manera en que lo hemos hecho no es usual hacerlo es un tema nuevo al menos en estos países está la problemática de la erupción no solamente de las plataformas y de la manera en que se actúa a través de estas innovaciones tecnológicas sino también cuál es el estatus de los trabajadores que están vinculados con estas plataformas con estas aplicaciones informáticas sea directamente o a través de esas empresas intermediarias como había mencionado perdón Mónica Recalde así que esta discusión va a seguir no solamente a través de la colaboración de María Lu Rodríguez y Eduardo Méndez sino también a través de otras colaboraciones de otros webinars que lo IT tiene pensado desarrollar para Ecuador pero para la región en general son temas de extrema actualidad y una preocupación para el Seguro Social para el Ministerio del Trabajo para encauzar no solamente la relación laboral sino la definición de cómo capturarlos para que tengan protección a partir de las distintas contingencias a las que se enfrentan ¿no? Más allá de la irrupción de estas plataformas es imprescindible de actuar y aprovechar las oportunidades que nos impone todo este reto del futuro del trabajo cualquiera que sea la interpretación y el contenido que cada uno le ponga es decir es necesario avanzar con un trabajo justo inclusivo y seguro con empleo pleno productivo es decir aprovechar y promover esa ruta del trabajo decente que lo IT pregona a través de la aplicación de sus normas internacionales de trabajo para nosotros es un trabajo fundamental y es ahí donde vamos a seguir apoyando a la interinstitucionalidad pública en Ecuador pero también a los colegas representantes de los trabajadores y empleadores quiero nuevamente agradecer este esfuerzo el acompañamiento y la excelente participación de María Lu Rodríguez y Eduardo Méndez también un agradecimiento especial a todo el equipo del OIT que trabajó arduamente detrás del webinar no quiero mencionar a ninguno para no olvidarme y después pasar alguna factura alguna vergüenza interna pero todos todos cada uno de ellos han participado en mayor o menor medida para que este webinar sea un éxito pero fundamentalmente para que sirva para potenciar y profesionalizar la discusión en torno a la temática que tantas dudas y preocupaciones trae para o por su impacto en las instituciones del mercado del trabajo y de la protección social y de la patrimonial